Reynir Reynir, ¿qué nos importa? Sabemos que nuestro amor es una voz intera y bella Sabemos bien que nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo y nuestras almas siempre juntas estarán Nuestro matrimonio, quien te diría, quien mismo debemos no nos podrá separar Adiós mi amor, adiós, tan solo te digo a Dios por ti